¿Qué es el tono? Que el presidente cuando da una orden, desde que da la espalda como que le sacan la lengua. Porque orden que le daba el presidente no se han cumplido. Cuando nosotros todos los senadores, candidatos en aquel entonces, sin importar el partido, lo que hacemos en campaña es que nos convertimos en garantes de las promesas del candidato presidencial. Y eso es lo que hacemos. Pero ¿quiénes son los que se quedan en la provincia? Dando la cara. Porque vivimos allí y por ley también vivimos en ella. Pues somos nosotros. Pero el presidente, una facultad que tiene es nombrar sus ministros, sus directores, administradores, que ninguno tiene un voto en su espalda. Y no tiene por qué dar la cara a ninguno de los conciudadanos de su provincia. Pero nosotros sí. Mi provincia creyó en mí y 83 mil y pico de votos están sobre mi espalda. Por las promesas que hicimos y por las promesas por lo que hicimos, nos hicimos garantes del presidente. Y esos funcionarios que el presidente tiene en nuestro gobierno deben entender que son las plataformas de este partido, de este gobierno. Cada vez que hay un llamado a huelga, ¿quiénes son los que tienen que dar la cara y reunirse con esos movimientos populares? Las autoridades locales. Y en muchos casos, firmar acuerdos, como lo hicimos hace dos meses, con un grupo de movimientos populares que exigían obras para San Francisco de Macorís. Y nos sentamos la gobernadora y otras autoridades. Hicimos un acuerdo para que ese llamado a huelga quedara sin efecto. De inmediato mandamos ese acuerdo firmado por nosotros a los diferentes ministros, a Ceras, a firmados de calles. A diario vemos como algunos ministros se van a la televisión a decir que hay muchas obras que están realizando. Al presidente que tome en cuenta esto, que está autorizando cosas y desde que da la espalda le están sacando la lengua. Y a la ciudadanía que sepa que no somos responsables nosotros, los senadores. Ahí está. Señores, nos un aplauso. ¡Quillado el senador! ¡Quillado! No lo están haciendo quedar mal. El bien se compromete junto a la gobernadora. ¿Ustedes entienden? Que son personas que quieren el bien para esta ciudad. La gobernadora, Frankie Romero, y algunos legisladores, ¿entienden? Que quieren el bien y vienen y dan la cara a los huelguistas, dan la cara. ¿Y qué pasa con eso? Que quedan mal porque de allá arriba se hacen los chivos locos. Se hacen los chivos locos. ¿Eh? ¡Quillado el senador, eh! Entonces, la gobernadora y el senador, que son los que se comprometen, y los empresarios, quedan mal. No es culpa de ellos. Y son los que están aquí. Y son los que están aquí en el día a día. Son los que están aquí para aguantar pedrada, tiro, basura, insulto, falta de respeto. Y son personas que son diferentes a otros legisladores. La gobernadora es una persona humana. Claro. Usted llama a la gobernadora ahora y le coge el teléfono. Igual Frankie Romero. ¿No entienden? Entonces... Pero son ministros. Son ministros de allá arriba. No es verdad que lo conocen. No quieren hacer nada y ellos quedan mal. Vámonos a una pausa y retornamos. ¡Ay, Bobo!